Con el apoyo de Ciudad Radio 101.5 Montero, Radio Live Bolivia, Conexión Programa Digital, E-House Inversiones, presenta El Cafecito Radio. Bueno, este fin de semana ha sido movidito, vos sabés que realmente cuando lo que pasa fin de semana siempre se va desarrollando en todos los medios de comunicación, Javi, las noticias de los lunes y llega hasta martes, hasta ver a dónde va, dónde nos lleva la información. Y bueno, el fin de semana ha sido movido porque ha habido conciertos y ha habido también excesos, ¿no? Excesos de alcohol que han traído accidentes y han traído también agresiones, agresiones, ¿no? Y imprudencia también se habló de fin de semana por parte de los transportes públicos, ¿no? Ya los niños entran más tarde, pero aún así igual a la hora pico es creo que a partir de las 7 de la mañana y los micros se llenan rápido, pues, ¿no? Exacto. Cada persona quiere llegar a su trabajo y también se llena de estudiantes, los niños y jóvenes también quieren llegar a la escuela y eso hace que los micros no pasen tan seguido, ¿no? O tal vez haya una línea, una sola línea en tu barrio y eso debería cambiar, ¿no? Deberían por lo menos haber dos líneas. En mi caso, por ejemplo, se llena rápido porque hay una sola línea, ¿no? Y una vez intentaron entrar los truffis, una línea de truffis, no lo dejaron, apedrearon al truffis, las mujeres de los choferes del truffis, ¿eh? Y se fueron, se fueron los choferes de los micros, se fueron contra los del truffis y ya no entró más, digamos, ¿no? Son muy celosos en ese aspecto, ¿no? Son muy celosos en sus rutas, ¿no? Ellos tienen marcados. Pero la verdad es que un barrio necesita, ¿no? Y tal vez eso haya pasado con ese accidente del micro donde se cayó, ¿no? Se cayó más de una persona, pero dentro de ella es la que sufrió más gravedad. Fueron tres personas. Fueron tres. Tres personas fueron las que... Pero una se llevó como que lo más grave, ¿no? Y una señora que estaba embarazada, ¿no? De tres meses, de tres meses. Y claro, estaban en busca del chofer por este accidente de pasajeros donde la responsabilidad, según la autoridad de Javi, dice que es compartida, es lo que nos comenta en la siguiente nota el señor Roberto Porce, el director de tránsito. La responsabilidad es de ambas partes. El caso se está atendiendo, ya pasó a conocimiento del Ministerio Público. Estamos a la espera también de los informes médicos forenses respectivos. Obviamente se está citando al conductor que provocó este lamentable hecho. Obviamente, una vez tengamos ya mayores informes por parte de la división accidente, vamos a proceder como corresponde a norma. Estamos en el proceso de identificación. Obviamente es un trabajo técnico que está haciendo la división de investigaciones especiales de tránsito. Y esperamos resultados en las próximas horas. Obviamente, en este caso tenemos que anunciar la doble imprudencia, tanto del pasajero que sube en ese estado y obviamente en un vehículo totalmente lleno, y por parte del conductor, de permitir seguir alzando pasajeros en esas condiciones. Va a ser sancionado como corresponde a norma y obviamente por la calidad de las lesiones pasadas a conocimiento del Ministerio Público. Los micros, todo transporte, servicio público, tiene una capacidad específica. En este caso, lo que observamos nosotros es que estando lleno y el micro, el conductor se detiene a seguir cargando pasajeros. Es normal eso. Es normal, Gary. No debería ser normal. No, pero la verdad es que yo coincido con la autoridad, que es compartida la responsabilidad. Si vos subís, a pesar de que el chofer te dice, suba, suba y para, digamos para, porque a él parece que no sabe que son personas, le da igual. Y bueno, tú por llegar temprano a tu trabajo, a tu oficina, yo qué sé, ni modo, te arriesgas a eso. ¿Sabes cuál ha sido uno de los grandes problemas de estos últimos años? Que, por ejemplo, ¿por qué se pusieron puertas a los micros? A raíz de que se cayó una persona y que lamentablemente la pasó mal y se les obligó a todos los micreros, porque te comento que hace un buen tiempo atrás los micros no tenían, Gary, puertas. Y a raíz de que iban sobrecargados los micros, entonces fue que se decidió ponerles puertas. Y mira, no cerraron la puerta de este micro y ¿qué pasó? Se cayeron tres personas y al que a veces tres personas, una de ellas la pasó muy mal, que es la señora que está en terapia intensiva. O sea, incluso ya no se piensa ahora en lo que pueda suceder en el embarazo, sino por tratar de salvarle la vida a la señora, ¿no? Claro. Sí, se vi en las imágenes. El esposo también, que es otro de los que cayó lamentablemente, no sufrió tanta gravedad, ¿no? Tiene heridas leves, ¿no? Y de la otra persona no se tiene conocimiento, porque hasta ayer no habían dado con el paradero de esa persona. Y estaba, creo que ella a la punta, ¿no? Estaba en medio, ¿no? Se ve muy bien con las imágenes, ¿no? Bueno, lo que se ve es que se cae y se caen. Cae feo, ¿no? Claro, porque dice que estaba, estaba, el micro había frenado, porque se ve en la imagen cómo interceptaba una motocicleta. La motocicleta frenó en seco y prácticamente a lo que frenó en las narices de la motocicleta empezó a caer la gente, ¿no? Lamentablemente, ¿sabes, Gary? Al final también la motocicleta tiene culpa. Sí, porque uno cuando va a doblar o va a hacer un cambio de sentido, va a doblar a la derecha, a la izquierda, siempre frena para ver, pues, si viene en vehículo o algo, ¿no? Exacto, exacto. Pero en este caso se ve que la motocicleta, no sé si era delivery o un mototaxi, frenó de golpe, ¿no? Y, bueno, los testigos estaban viendo los medios de comunicación que decían eso, que la motocicleta igual tenía exceso de velocidad, el micro también no se quedó atrás, ¿no? Porque esa frenada fue que los impulsó y no pudieron agarrarse, porque solamente, a ver, si estás agarrado es con una mano nomás, porque casi no creo que puedas agarrarte con las dos. Bueno, dependiendo de qué es lo que llevas, pues, ¿no? Ese es el detalle, dependiendo de qué es lo que estás cargando. Pero lo cierto es que hay personas que están en este momento hospitalizadas a raíz de la imprudencia, ¿no?, de los micleros. Y, ¿sabes qué? La necesidad, la hora, el hecho de querer llegar tarde a tu trabajo o a donde tenés que ir, pues, te hace subir a un micro, pues, ¿no? Que aunque esté lleno, vos buscás el espacio. Porque estas personas, al ver el micro lleno, no es que hayan querido subirse con el micro lleno así, sino porque ya, pues, la hora, la premia, ¿no? La hora, ¿no? Bueno, también hay que salir unos 10 minutitos antes y precaver todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, es mejor perder un minuto en la vida que la vida de uno en un minuto, hay un dicho que dice. Y es para tomar conciencia. Exacto, tiene que tomar conciencia. Y a los padres que mandan a sus hijos solo, lo mismo, nada de la puerta. Si no hay campo, no entre. Así de sencillo, ¿no? Porque ellos dicen, quieren escabuirse o algo, pero a veces la gente está tan apretada ahí que no hay otra, digamos, ¿no? Mira que con esto creo que ya se acabó el COVID, ¿no? Ya la gente no le tiene miedo. Nada, nada, lamentablemente. En la siguiente nota, por ejemplo, le han solicitado la opinión al señor Mario Guerrero, que es el ejecutivo del sindicato de micro de Santa Cruz, donde dice que el transporte no es el culpable, por algo es un accidente, es responsabilidad del chofer, dice, pero no le echen la culpa al transporte. A ver. Este accidente no es, puede ser su palabra, es accidente. Para ese caso, pues, no se curarían también los vehículos particulares. También los particulares también hay accidentes y con pérdida de vida, o sea, no vamos a echar la culpa por eso. Eso está ya en manos de las autoridades competentes, como es Tránsito, está haciendo la investigación, porque el transporte público debe circular con la puerta cerrada. Es obligatorio eso. Entonces, ahí tienen que hacer una investigación, por qué ha pasado ese accidente, porque si había un descuido del conductor, seguramente va a tener su sanción. Si es una falta gravísima, expulsión. Se lo suspende. Si es grave, tendrá una suspensión por un tiempo determinado. Si es leve, una llamada de atención. O sea, ellos ya van a determinar, pues, según la culpabilidad que tenga en este caso, en el accidente que ha habido. Pero tiene razón este señor, Gary. Sí. Y te explico por qué. Hace un momento comentábamos acerca de que en la ciudad de Santa Cruz, a raíz de que una persona cayó y murió de un micro, hicieron obligatorio que todos los micros tengan la puerta para cerrarla. O sea, que no carguen más hasta donde entre, ¿no? Y se cierre la puerta. Este caso que sucedió es aislado, porque este micrero debió en primera instancia, ve que si estaba lleno, tendría que por lo menos intentar cerrar la puerta, ¿no? Ahora, si es que las personas no dejaron cerrar la puerta, lo explicará en algún momento este señor cuando esté frente a las autoridades, ¿no? Yo te digo, y soy testigo, en su mayoría la gente no quiere. Le dice, y en varias ocasiones se le ha escuchado a los pasajeros, oiga, no pues, ¿qué piensa que somos papas? Le decía, no entramos, no entiende que no hay campo. Y el otro decía, no, hay fondo, hay sitio, hay rincón y se puede. Y no, pues, no es así. Pero en su mayoría siempre la gente que va en el micro no quiere que se suba más de lo debido, que haya gente colgando, porque ellos quieren, si entra gente es que cierra la puerta, si no cierra, nada, digamos, ¿no? Y a veces a la gente que se cuelga, dicen, no, no hay campo, y son también testarudos, ¿no? Y no hacen caso y no se bajan. Pero eso tendría que ser, yo creo, responsabilidad del chofer, y el chofer trabaja para un transporte público, y en este caso es el transporte. No, 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 no. Es el chofer. No, 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 no. ¿Quién es el transporte? No, los crímenes, ¿sabes qué? Son personales. Porque esto ya viene de, o sea, ya hay una ley. El delito. Ya hay una ley. Si no hacen caso, te voy a decir yo por qué es responsabilidad del transporte, porque es la empresa, no hay capacitación, no hay concientización por parte de la empresa de transporte público. Entonces, es responsabilidad del transporte. Este sistema de transporte es lo peor. Aquí en la China, la India es lo peor que Bolivia. Entonces, analistas sobre esto han dicho que esto es obsoleto y sin embargo, tenemos precisamente la opinión de un experto que es el señor Orlando Scrooge, analista, donde él precisamente dice que el sistema de transporte está mal, es obsoleto y donde prevalecen intereses mezquinos. Por eso el sistema tiene que cambiar. Lo va diciendo desde que... Pero esto se escucha desde que cuando éramos niños, Ari. Claro, pero es que la autoridad no tiene los suficientes pantalones porque no ponen la responsabilidad. ¿Entendés? Porque el alcalde, por ejemplo, lo que habla es de su sistema que hemos hecho, no sé qué, pero no va a cambiar mientras esto esté solamente a un grupo de personas porque esto es una roca. Los micreros ya quedaron chicos, los micreros, los micros, perdón, para la ciudad de Santa Cruz. Quedaron chicos los micros. ¿Has visto la nueva flota de la 121? Sí, exacto. Están mediados por ahí, pero va a ser la misma vaina. Va a ser la misma vaina. ¿Por qué? Porque esto está centralizado en esas pocas personas que incluso explotan a estos choferes. Los choferes no les queda de otra porque... Yo creo que deberían cambiar la flota del primero, segundo, tercero y cuatro. No, algo privado, empresas privadas, no sindicatos. Mientras haya sindicatos ellos van a hacer lo que quieran. Y vas a ver una flota nomás ahorita cambiada, la 121. Y se va a quedar ahí, se va a quedar ahí porque no hay una inspección ni seguimiento. Y ahora lo que pasó con el transporte del taxi. Pero escuchemos lo que dice este analista Orlando Scrooge sobre el transporte público y lo que ha pasado. Bueno... Aquí va a seguir perdiendo la ciudad y el ciudadano y cada vez va a ser peor y vamos a seguir contando heridos, muertos, sufrimientos. El sistema está mal, el sistema es obsoleto y es perverso y se ha planteado en todos los idiomas y en todas las gestiones el cambio de sistema, pero los intereses mezquinos de algunos dinosaurios, de algunas mafias, de algunos empresarios si lo quieren llamar y de muchos políticos prevalecen sobre las necesidades y el sufrimiento de la gente. Entonces, no sé qué más tiene que pasar para que entiendan que el sistema está mal. ¿Cuántos muertos más quieren tener en su conciencia a cambio de seguir lucrando con el sufrimiento de la gente? El sistema no es un tema de personas, no es un tema de eventos aislados. El sistema tiene que cambiar porque si no vamos a seguir sufriendo y eso está en la responsabilidad y en la conciencia de los que son parte del sistema. Difícil, ahí está. No, está bien, podemos decir mil cosas que el transporte público aquí, que el transporte público allá, es difícil que cambie. No es imposible, pero tiene que cambiar. Tiene que cambiar, pero eso ya se viene escuchando hace muchos años, Gani. No es el único país que ha pasado este cambio, digamos, que ha empezado así, pero de que tiene que cambiar, tiene que cambiar. Ahora que hay, eso es verdad, que hay interés, interés que le contiene a las autoridades porque reciben un toco y todo ello y prácticamente el ejecutivo, las cosas que dice o cómo se explica, no son las correctas tampoco, ¿no? Eso de evadir la irresponsabilidad del transporte, vamos. Bueno, es que sabes que ahí el culpable en realidad es el chofer. No es el trabajador, no, es que lo que pasa es que él tiene normas que cumplir, a él se le dijo no tiene que llenar el micro más y andar con las puertas abiertas. Javi, si vos como trabajador de tu empresa no te dicen cuál es tu trabajo, me imagino que lo vas a hacer mal. No, es que le dicen a todos los micro, le dicen a usted, mira, en este caso, vas a trabajar en una empresa donde le hacen seguimiento, recursos humanos, vos estás haciéndole seguimiento a los trabajadores, ¿no ves? Eso es lo que le falta a esta empresa de transporte. Tienen que tener, son muchas, ¿sabes cuántas líneas de micro hay en la ciudad? ¿Por qué construcen borrachos, por ejemplo? ¿Has visto, no, que había accidentes de micreros borrachos? Siempre, siempre. A eso me refiero, siempre ha existido eso, ¿no? falta mucha, es falta de responsabilidad por parte de la empresa de transporte de no capacitar a sus choferes. Porque entonces, en otras ciudades, en todos los casos sería la responsabilidad de la línea del micro que estaba este chofer por no capacitarlo, a eso te referí. Claro, la empresa de cada línea. La línea de micro, son líneas, estos son líneas, esta línea de la línea 37 es muy diferente a otras. Pero en sí, el sistema en general, yo comparto la misma opinión, ¿no? Que este analista Scrooge, que está obsoleto, esto ya no se ve mucho. eso lo sabemos ya hace mucho tiempo. Eso se quería evitar con el VTR, pero el VTR también salió con otra vuelta, ¿no? Que no habrá sido el lugar idóneo el primer anillo, ¿no? Se hubiera comenzado de fuera hacia adentro, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? A ver, ahora, ¿dónde van a parar esos vehículos, ¿no? Esos vehículos de transporte público que son los idóneos para esta era. ¿Sabes que para mí deberían quedarse en el segundo anillo o en el cuarto anillo? O en el cuarto. Exacto. Exacto. Porque en el tercer anillo es un poco complicado, ¿no? Es complicado. El tema del tercer anillo. Bueno, pero tenemos que... El tercer anillo, oye, pisan bastante el acelerador. Ah, no, por supuesto. Tenemos noticias para compartir referente a este tema. A ver, dale. Tras caer de un micro, la mujer que está en etapa de gestación, que está en cuidados intensivos, debe guardar reposo. Según el informe forense, tiene 60 días de impedimento. Su pareja puede ser dado de alta en las próximas horas. Sin embargo, existe preocupación por las lesiones que presenta la mujer en la cabeza. Mi hija no está fuera de peligro. No tenemos todavía un diagnóstico, expresó Consuelo Pertiga, madre de la víctima. Pertiga explica que un informe forense le otorga 60 días de impedimento a su hija. Expresó su molestia porque otro familiar que cayó del micro y que tiene lesiones, bueno, solo le dieron tres días de impedimento. El muchacho está golpeado, hinchado, moreteado. A mi hija le dieron 60 días. Los dos estudian y trabajan, así lo manifestó. Denilson Moltandán, familiar del joven herido, explicó que el accidente se produjo dos cuadras después de que las personas habían subido al micro. Avanzó dos cuadras con exceso de velocidad. Cuando iba a pasar una moto, frenó en seco y siguió. Ahí fue que se tambalearon y cayeron, manifestó Moltandán. Si bien su hermano puede ser dado de alta en las próximas horas, existe preocupación por el estado de salud de su pareja que tiene fuertes golpes en la cabeza. Todos los micros corren como si fueran coches de carrera, así manifestó un familiar de la víctima que lamentablemente, bueno, mirá, dos cuadras después de subir, cayeron, cayeron mal, ¿no? Se llevó la peor parte de la señora que ahora tiene diagnóstico reservado. Y estudian y trabajan, creo, dice, ¿no? Porque si las mamás son jóvenes, le queda más o menos 25 por ahí. Son jóvenes, pero mirá, lamentablemente, las cosas que pasan por imprudencia de mucha gente, incluyéndolo para mí, ellos también. Claro, es una responsabilidad compartida, eso sí, la autoridad ya lo decía, y además que hay que tomar en cuenta, ellos, todos los vehículos de transporte público están obligados y tienen un seguro, el seguro de transporte público que lo da solamente dos compañías, o lo da Credit Infor o lo da Univienes. Esas dos únicas compañías es la que dan para el transporte público. Y ojo, cuando hay, digamos, una irresponsabilidad, por ejemplo, si vos tenés seguro y te has accidentado pero has estado alcoholizado, el seguro no te va a cubrir. Exacto. En este caso, porque la imprudencia ha sido de ambas partes, ahí también entraría quién va a cubrir esos gastos, el chofer, la empresa de línea, porque el seguro mismo. Pero, ¿y dónde está el de la moto? Tendrían también que detener a la persona de la moto por la imprudencia que ocasionó de que el micro frene en seco. No se ha hablado, ¿no, de la moto? No se ha hablado del mototaxista, ¿no? Pero en sí, si hubiera, hombre, si no hubieran estado colgados, habrá sido un susto de freno, nada más, digamos, pero el hecho que hayan así colgado fue la gravedad, ¿no? Claro, es que iba a toda velocidad, frenar en seco, la puerta abierta, salen disparados. Porque no se habla, ¿no? Quién está cubriendo los gastos. Yo te hablo de lo que sé del seguro, cuando hay una imprudencia de parte del conductor o del que tiene el seguro, la compañía no se hace cargo. en este caso, te di el ejemplo de una persona alcoholizada en el volante. Vamos a ver y seguir desarrollando esta noticia, ¿no? Esta semana qué cositas más van a salir porque es bueno saberlo al final qué decisiones se van a tomar también con el transporte público porque... Tiene que haber, sí, tiene que haber un jalón de oreja ahí, ¿no? La regulación. Por lo menos yo creo que deberían quitarle el este al chofer la licencia, ¿no? Y debería haber una academia específica para choferes del micro del transporte público porque en cualquiera, digamos, te sacas, pero no hay una idónea que sea específica para concientizar y enseñarles a manejar, ¿no? Exacto. Pero bueno, no tenemos... Estaba viendo hace un momento atrás de que si no me equivoco el chofer del micro había sido detenido estaban en busca y captura, ¿no? Pero al final lo detuvieron, entonces me imagino que han tenido que detenerlo. Esa noticia, Gary, la vamos a compartir la próxima hora. ¿Te parece? Vámonos a la pausa. Nos vamos a la pausa, a la vuelta vamos a hablar del otro accidente, bueno, agresión que sufrió una pasajera en un taxi por cuatro personas y bueno, el taxista también se quedó de manos cruzadas, así que no se mueva. Tengo un negocio hace tres meses y no logro arrancar, ya no sé qué hacer. ¡Vamos! Tenemos lo que necesitas. Como un traje a la medida, podrás invertir para aumentar tus ventas. Los tiempos han cambiado, necesitas presencia digital que impacte, divierta y entretenga. El Cafecito Radio te ayuda a llegar a más clientes con una oferta inigualable. Comunícate al 702-032-62 y al 7367-8910. Sé parte del Cafecito Radio, siempre activos con la mayor información, entretenimiento y los mejores éxitos musicales en una revista matinal. Llama ya al 70 203-232-62 y también al 7367-8910. Estás escuchando el Cafecito por 101.5 FM Ciudad Radio. Una nueva hora, 9.12 minutos, martes 21 de junio del 2022, celebrando el Año Nuevo Aymara. Felicidades, Gary, por cierto. ¿Cómo les va? Una vez más. Que aprovecho de saludar a todos ustedes que están en sintonía de la radio y en la transmisión. Les saluda cordialmente Javier Arauz junto a Gary Torre. convertimos el cafecito de la mañana como siempre está muy bien cargado este cafecito. Yo celebro fin de año normal nomás. Ya por mí no hay... Mucha gente celebra, yo no celebro, no sé si tú celebrarás pero yo no. Feliz Año Nuevo Aymara a todos los que celebraron. Vos sabés que mucha gente aprovechó ayer de irse a fiestas, conciertos. ¿Habría conciertos? Daba, ¿no? Daba para hacer. Sí, había un concierto ayer de... Estaban los ángeles de Charlie, te cuento. ¿Va? Sí, y yo estaba invitado a ese concierto no pude... La verdad que quedé muy cansado ayer después del trabajo. ¿Son de México ellos? Son de México, son de México. Como los ángeles azules. Claro, de ahí se... del vocalista desprendió de ahí de los ángeles azules. Ah, o sea que el vocalista se debe llamar Charlie, ¿no? Me imagino. Pasa de que el vocalista, por ejemplo, hay una canción... No, nos va a cortar ahorita si lo ponemos, ¿no? Hay una canción que es muy conocida que es... ¿Cómo te voy a olvidar? Ah, claro. ¿Cómo te voy a olvidar? Sí, esa canción, por ejemplo, la canta el vocalista de Ángeles, de Charlie, que se... Luego de que parece que se separaran de los ángeles azules, bueno, él quería quedarse con algo parecido, ¿no? Entonces, si continúo con el nombre va a ser... No puedo continuar con Ángeles azules, pero sí con los ángeles de Charlie, que estaba de moda. Y lleva casi el mismo ritmo, tienen muy parecido, ¿no? Exacto. La verdad es que muy parecido. Y a mí me gusta más te cuento los ángeles de Charlie. Bueno, de aquellos años, ¿no? Cuando empezó el grupo que cantaban canciones muy lindas, por cierto, ¿no? Creo que más de 40 años tienen, ¿no? Los ángeles azules. Los ángeles azules. Y de ahí debe tener unos 30 más o menos ángeles de Charlie, por ahí, más o menos. Bueno, bueno saber un poquito de música que está presente aquí en la mañanita a partir de las 7 con Javier Araúz, la información también. Y luego salimos en vivo para el desarrollo audiovisual de todas las notas informativas. Por cierto, ¿sabe dónde está usted? Ah, ¿no lo sabe? Ahora en el lado, recuerdo. Estás escuchando el cafecito caliente con mucha energía por la mañana. Bien cargado por Ciudad Radio 101.5 FM. Desde los estudios de Radio Life Bolivia, por si acaso, ¿eh? Estamos desde Montero para todo el mundo entero. Bueno, en Montero salimos analógicamente con 101.5, pero para todo el mundo, gracias a las redes sociales, estamos presentes. Exacto. Vamos a darle continuación, Javi. Estábamos hablando de lo que pasó en el accidente de transporte público, ¿no? Ahora nos vamos con otro accidente también que es un transporte público. Pero antes te comento que le dan una fianza de 10.000 bolivianos al chofer. Ah, lo agarraron entonces, al micrero. 10.000 bolivianos tiene que pagar para salir y bueno, tiene 60 días de impedimento esta señora. Vamos a ver si es que de repente ya en ampliación de la investigación, porque esto va a continuar en un proceso largo, este señor tenga que ir hasta la cárcel, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? Veremos como, cuál ha sido mayor responsabilidad, ¿no? Eso van a decidirlo las autoridades de tránsito, ¿no? Ya, este señor se va a defender en libertad luego de sus medidas cautelares y bueno, tiene arraigo, el señor tiene que pagar una fianza de 10.000 bolivianos y asumir los gastos médicos de la recuperación de las tres personas en tanto, bueno, el seguro no cubre. No, ya te dije. Bueno, ya está. No, pero tampoco no creo que este señor haya estado en estado de embriadez porque haya estado preso. No, me refiero que cuando es imprudencia por parte del conductor, no es por alcohol sino porque la imprudencia de decirle si usted hace esto no le va a cubrir y él lo hizo, el seguro así de tajante le dice no cubre y precisamente por eso se lo están cargando a él porque ha sido irresponsabilidad también de él. ¿Cuánto le irá a salir? Porque imagínate una persona que está en terapia intensiva y está en una de las clínicas una que si bien no es una de las más caras pero imagínate ya van cuántos días dos, tres días sábado, domingo, lunes, hoy es martes, en ProSalud nomás te cobran como mil quinientos el día de internaut. Exacto. Mira. A eso me refería, o sea, le va a contar carísimo la imprudencia de este señor. Igual, ¿qué habrá pasado con el chofer del trailer que arrolló a estos niños y falleció la menor de seis años? Igual se estaba defendiendo en libertad con una fianza de 70 mil bolivianos si no me equivoco y ¿qué pasó igual? Ahí quedó, digamos. Bueno, es que no se le dio la continuidad a la información pero me imagino que tendrá que responder pues no, al final de cuentas con indemnización, pagos médicos. Ahí sí, la compañía de seguros corre, ¿no? Porque ha sido un accidente fortuito aunque ha sido irresponsabilidad pero el conductor no estaba ebre ni nada entonces cubre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si la empresa toma la respectiva responsabilidad de haberse hecho cargo también. Pero no solamente eso pasó fin de semana, fin de semana hubo movida con el transporte público del taxi, una señorita tomó el taxi paró el taxi y en el transcurso en la ruta el chofer de taxi vio a otros cuatro parando el taxi necesitado y los dejó subir ya entonces según lo que cuenta la víctima dice que cuando vio que estaban peleando y borracho le dijo oiga bájelo están borrachos no quiero compartir la carrera con ellos y entonces ahí fue donde la empezaron a agredir desde dentro del taxi la pareja de estos sujetos y al salir la agredió nuevamente la chica y el novio que la puñeteó como se ve en las imágenes que lo vamos a mostrar ahora y luego no fue contenta con eso ella quiso cerrar la puerta la ventana vio que estaban yendo y para que no se vayan salió a pedir auxilio y al salir fue que le dieron una pedrada más y una patada cuando se ve del infeliz maricón este porque no hay otra forma de decirlo y se fueron huyeron y el taxista ni salió del vehículo ni avanzó ni nada ayer se hablaba Gary de que aquí al menos acá en la ciudad de Santa Cruz y les comento a las personas que nos ven en el interior del país no se comparte no se debería el taxi no se comparte en La Paz en La Paz he visto que es normal compartir taxi por cierto yo no es normal en La Paz las veces que yo he estado se podía compartir el taxi si lo querés sin embargo acá en Santa Cruz jamás jamás y aún peor no se por qué lo consintió la chica porque usualmente te dicen puedo el chofer te dice el conductor te dice puedo llevarlo compartir puede decir sí o no pero en este caso según lo que escuchan los medios la chica dijo que no o sea el hermano explicó que no ella dijo que no ni siquiera dijo que no es normal esto aquí en Santa Cruz en Santa Cruz se hace el compartimento de un taxi jamás pero mirar a raíz de lo que pasó ahora se busca estas personas agresoras pero vamos a ver la nota vamos a ver la nota y luego a ver opinamos yo tomo un taxi en mediaciones del tercer anillo desde la avenida San Aurelio el taxista avanza un poco y luego procede a recoger a cuatro personas más dos personas varones y dos mujeres yo le reclamo al taxista el porqué suba a otras personas a la altura del segundo anillo y Virgen de Cotoca estaciona el auto y les pide a estas personas que se bajen del auto estas personas se enfurecen hasta el punto de bajarse y empezar a tironearme totalmente fuerte del cabello luego se bajan y lo primero que hacen es agredirme por la ventana meten todo su cuerpo una mujer me agredió fuerte y un hombre que se encuentra con polera blanca me agredió con puñetes en la cabeza en el ojo en la cara en todo lo que pudo ellos estaban yendo y yo salí del taxi para pedir socorro y que alguien me ayude que no dejen que ellos escapen entonces el tipo se dio cuenta de eso y vino y me dio una patada en todo lo que es mi cuerpo me tiró piedras y me dejaron y se huyeron tengo la nariz quebrada en tres partes y me han hecho todas las valoraciones y en la parte interna del ojo tengo una fisura y tengo múltiples lesiones en todo mi rostro y en toda mi cabeza y mi cuerpo pido a toda la ciudadanía que me ayude a identificar a estas personas sus amistades que den la cara y que se presenten ante la justicia yo nunca pensé que me vaya a suceder este tipo de cosas realmente es una situación que yo no se le ha deseado a nadie oye de verdad eso yo creo este es el esto fue después del concierto ¿no? de de Cristian Nodal de Cristian Nodal pero a este si se llama se llama maricón ¿no? porque a veces no hay otra palabra o sea para y a mi la verdad es que me da pena porque son cuatro personas Gary pero ella logra identificar que son dos agresores ¿no? claro son dos los agresores una pareja ¿no? ya una pareja entonces hay que ver la responsabilidad pues no de las otras dos personas que estaban a su lado sí la nota es que ya están identificadas las personas que golpearon a la a la jovencita que luego del concierto tomó un taxi y bueno suben cuatro personas más y lamentablemente sabes que Gary este tema ahora gracias a que hay cámaras de seguridad por todos lados se pudo identificar a los agresores y ya la policía está en busca de ellos recuerdo el nombre del maricón que pegó a la a la a la chica Matthew Merlin si no me equivoco Matthew Merlin la otra chica que no sé si es Cristin o algo así no recuerdo bien pero también estaba escuchando los medios de que no son de acá de Santa Cruz sino de una provincia ya no recuerdo ahorita la provincia ayer por la noche en la la última nota lo escuché de pasadita de que si ya están con orden de aprehensión precisamente ellos dos pero los otros también vienen a ser cómplices igual que el taxista el taxista debió arrancar el momento de que vio que se bajaron las cuatro personas y debió en ese momento ya de alguna forma socorrer a esta a esta señorita ¿no? claro bueno que lamentable que lamentable pero estas personas con seguridad en las próximas horas van a ser detenidas y van a ser puestas ante el juez y bueno veremos que le sucede ¿no? a ver que vamos a ver lo que dice el señor Marco Franco que es el asesor de Secretaría de Movilidad Urbana sobre esa golpiza en un taxi donde incumplieron la normativa hablan de una multa de hasta 1600 1200 hasta 1600 pero no es que no pueden subir ¿no? más de tres personas atrás y este es para ambos para micro y tampoco de público de taxi radio taxi ¿no? pero vamos a ver que es un transporte netamente libre ya de puerta a puerta que se realiza el sistema de taxi no debería estar parando como si fuesen los trufes parando y alzando pasajeros en todo el trayecto ¿no? entonces eso no está permitido si es el operador de transporte que está continuamente excediendo esto entonces se le hace al operador igual empezamos con un apercibimiento una multa de 1200 y hasta 1600 bolivianos el sistema de los taxis tiene que estar regulado de la siguiente manera lo indica la ley lo indica la normativa el pintado tiene que ser verde y blanco y en la parte de arriba tiene que estar el identificativo con placa numeración ya sea del taxi el número que le asigna directamente a la asociación ¿no? y eso tiene que estar registrado tanto en la dirección de tráfico y vialidad se había escuchado esto hace mucho tiempo no se había dicho pero dos líneas hay solamente que dicen que siguen esas normativas y de acuerdo a ello se van a reunir con todos los sindicatos de transporte de taxi radio taxi pero es que ahora con las aplicaciones por ejemplo la aplicación de InDrive que la gente fija su precio ¿no? en esas aplicaciones y más económica que la de Uber ¿no? exacto pero los vehículos son más viejos son exacto son un poquito más viejos pero ninguno tiene identificación o sea ninguno está marcado ¿no? a excepción de aquellos que hacen la publicidad de esta aplicación y por ejemplo los Uber por ejemplo son autos un poquito más modernos más nuevos pero tampoco tienen las señalizaciones como dice la norma que tiene que estar por ejemplo marcada con el sticker verde ¿no? obligatorio en la parte de atrás ¿no? con el identificativo del conductor del taxi sí y aparte te cuento que esto en Europa los de Uber son celosos o sea no puedes trabajar para otra aplicación te obligan a tener el atrás la insignia pero allá hay varias clases o sea si eres VIP y todo eso te lo ponen atrás de acuerdo al vehículo que vos tenés pero son celosos en cambio aquí puedes trabajar con 3, 4 aplicaciones pero hay algo muy interesante de allá de Europa atrás del vehículo la mayoría tiene una protección de plástico ya detrás del chofer en el en el asiento de atrás está la identificación del chofer aquí no hay eso debería debería hay en varios taxis te comento donde está identificada hay una tarjeta donde muestra la fotografía del chofer los datos del chofer incluso los datos del vehículo que tiene que coincidir por cierto claro la fotografía y todo eso hay el transporte libre como lo decía hace un momento en la nota de que bueno yo en mi auto puedo puedo poner un letrero de taxi y detener a detenerme si una persona quiere que lo lleve a algún lado entonces como no hay el control que debería haber bueno pasan las cosas que pasan ¿qué nos dice en la siguiente nota el señor Julio César Cossío que es el director de la FECC comenta que se han identificado esos dos agresores y ordenan aprender a estos agresores y te cuento que liberan al chofer del taxi evidentemente una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen diferente a los delitos de sobo agravado y seguido de lesiones continuando con este es un caso que está en proceso de investigación ya se tiene identificados a los autores en la ubicación geoseferencial de estas dos personas ya que tienen mandamientos de aprehensión y bueno pues vamos una vez que los ubiquemos los vamos a aprender y vamos a someter al imperio de la ley usted nos habla de dos órdenes se ven las imágenes a cuatro personas que bajan del taxi claro pero son dos personas que la agreden entonces en virtud de esa situación obviamente ya tenemos identificado también a las otras personas se los va a convocar de acuerdo a lo que se quiere el representante del ministerio público para que presten su declaración informativa policial y los otros asuman defensa la señora ya presentó el informe médico legal el mismo que se fiere el galeno se fiere que tiene y le otorga quince días de impedimento bueno si solo son quince días luego de la golpiza que increíble no pero no se si es que nos da para compartir la nota del delivery que fue golpeado también por una persona que ayer pidió disculpas a la familia y dijo el que lo golpeó si el que el golpeador se presentó si ayer tenía que declarar al ministerio público todos los delivery fueron a la puerta de su casa si le iban a dar la tunda bueno que se ponga con alguien de soporte pues dijo no que no sea abusivo lamentablemente esta persona sufrió cortaduras también cerca del 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 ojo y creo que tiene siete puntos pero solo le dieron nueve días de impedimento esos nueve días no da para que el agresor quede detenido preventivamente porque el daño no es tan grave sin embargo dicen no el daño fue grave sin embargo parece que el forense no no pudo ser consciente no ahora eso es lo que dicen de presentar su informe y esta persona quedó libre y pidió disculpas y que se iba a hacer cargo de los gastos médicos y ahí acaba todo y una indemnización porque esos nueve días quien se lo va a pagar exacto tiene que indemnizarlo por unos quince días quince días por lo mínimo si no es quince los nueve que no va a poder trabajar porque el ha dicho no me encuentro en estado para trabajar pero en el anterior por ejemplo hay que dar un consejo con esto de taxi de los taxis cuando usted tome un taxi no se vaya delante del chofer exacto váyase atrás detrás del chofer exacto porque la mayoría se pone atrás y al otro lado exacto váyase detrás del chofer y cuando esté en el taxi diga a alguien más cercano estoy en el taxi tanto te doy mi ubicación la exacta y la otra persona va a poder hacer este seguimiento por seguridad porque que fue lo que le pasó en el sentido en México a la chica Devaney por tomar un taxi pasó lo que pasó esto no ha pasado ahí pero mire como ha terminado entonces no sea tan imprudente si usted es mujer no vaya adelante del chofer váyase atrás usted no sabe uno no ve prácticamente quien está atrás puede estar ahí abajo bien acuñado y no hay nada y parece que no hay nadie pero al final y a cabo en el trayecto puede aparecer alguien o más allá o más allá suben otros ¿te acuerdas a la película escena quina claro ¿te acuerdas hay una escena donde está llegando un señor a la terminal y aparece del interior y suba un taxi tranquilo y el taxista era el amigo y le dice ya salga el chico es amigo y habían personas atrás como para saltar era una película una película pero puede pasar pero seguro que ha pasado seguro que ha pasado entonces hay que ser hay que ser muy prudente ¿no? y cuando usted recurra a una aplicación de taxi verifique que es la placa verifique que es la placa y el chofer porque ahí tiene la foto del chofer porque hay mucha gente que dice oye préstame tu este de Uber yo voy a trabajar el vehículo y esa es otra digamos exacto préstame tu aplicación hay que ser muy desconfiado Javi hay que ser muy desconfiado y con lo que del delivery por ejemplo muy mal yo creo no estaba tomado el tipo no sé o sea porque se ve que hace una intersección en la curva y choca con la su esquina exacto es que yo vi no había una velocidad que vos reducís pues la velocidad para torcer para mirar este no este pum y de prepo fue contra el pobre muchacho bueno que pena la verdad después de recibir tremenda golpiza solo se disculpan y dice que van a correr con los gastos y veremos si es que también es realidad porque vos sabes que hay abogados que son muy como te puedo decir muy ágiles muy astutos muy que se la saben todas y al final termina pagando capaz que termine pagando el delivery a la camioneta hay otra que la justicia aquí igual tiene precio pues no esa es otra a ver vamos a ver ojalá que no pase así esto es un tema muy sonado ha intervenido el ministerio público la policía está en redes sociales la gente está esperando que bueno este delivery al final de cuentas se recupere bien y como decíamos hace rato que lo indemnice es muy importante tiene que ser así tiene que ser así síguenos en las redes sociales facebook ciudad radio y el cafecito con gary torres y javier araos recordar que puedes compartir ahora mismo si nos estás escuchando en la señal analógica de 101.5 ciudad radio puedes compartir ahora la transmisión que estamos en facebook así que saludamos a toda esa gente que nos ve al otro lado del charco en los diferentes departamentos de aquí desde bolivia montero santa cruz estamos transmitiendo desde los estudios de radio live bolivia estrenando un nuevo set por si acaso un nuevo set digital y bueno vamos a continuar javi con el tema de las agresiones ha habido más agresiones respecto a todo lo que ha pasado el fin de semana y resulta que a veces una persona cuando ve en peligro a otra trata de ayudar es el instinto tratar de ayudar y cuando es de mujer era una mujer mucho más exacto mucho más se lo ve prácticamente como una mujer se pone en los zapatos de otra y va a ayudarla más que un hombre el taxista no movió ni un dedo pero aquí una señorita que trabajaba en una casa salió a defensa a la defensa de la dueña de la casa donde alquila y salió perjudicada porque el marido estaba borracho entonces ella al interceder pues se llevó una cortada en la mano con un vidrio donde la amenazó de muerte a ella y a su pareja del agresor y bueno la niña bueno la jovencita lamentablemente tiene el tendón malogrado y resulta que al agresor lo han dejado libre veamos a ver lo que nos comenta Yandira Bautista la hermana de la víctima de agresión sin atención médica por falta de dinero por cierto y donde el dueño de casa que la agredió con un vidrio y le malogró ese tendón pues está libre ella interferió en una pelea con el dueño de casa el dueño de casa llegó borracho y la estaba orcando a la mujer y ella mi hermana por defenderla entonces le dijo que por favor no le haga nada y el hombre parece que como estaba borracho va y le dice que vos tampoco te vas a salvar igual te voy a matar a vos y a su marido a su pareja más la cosa es que ella se encerraron la puerta junto con su pareja y el otro el hombre pateando la puerta golpeando hasta que lo rompió con un vidrio mi hermana con su mano se tapó para que no le llegue a su cara y en ese entonces el hombre agarró el vidrio y la forcejearon entró al cuarto la forcejearon y fue donde le cortó de su mano llegó hasta el tendón grave ¿no? grave estamos hablando del tendón vamos a ver cómo recupera esta señora ¿no? la verdad lo mismo que le pasó a la que le quitaron el dedo ¿te acordás? sí, sí ¿qué habrá quedado eso? el hijo y la madre a la pobre peluquera le atacaron en la entrada recuerdo bien de su peluquería de su negocio y amordisco le sacó el dedo ¿no? y bueno quedó mal también vamos a ver en esto en qué queda pero lo que me extraña es que lo hayan dejado libre al agresor exacto porque había una tentativa de feminicidio a dos personas a ella y a su pareja ¿no? sí, pero me imagino que ya habrá arreglado con la esposa también pues ¿no? y a ver qué sucede con esta señorita ¿no? con ella es la que se llevó ¿sabes qué? es complicado porque está viviendo en la casa del agresor está alquilando exacto está viviendo en la casa del agresor y es de escaso el discurso no creo que tenga este para irse a otro lado y bueno al final de cuentas va a tener que irse a otro lado ¿no? va a tener que irse ¿no? con la hermana no sé si estará viviendo con la hermana o sola ahí donde alquila la habitación pero bueno se hizo presente también la señora Cintia Vega de la plataforma de lucha contra la violencia de la mujer piden justicia y la aprehensión del agresor que realmente fue liberado pero está citado para el día miércoles el investigador del caso dice que no había las suficientes pruebas o sea ¿qué más pruebas necesitaba? la niña presentó cortes estuvo internada en el hospital minimizó ese hecho dijo que no había denuncia habiendo habiéndose cursado una denuncia de oficio ellos son de escasos recursos totalmente y nosotros vamos a hacer todo todo el apoyo jurídico y el apoyo forense que son las especialidades que nosotros tenemos pero también acudimos para pedir el apoyo de algún traumatólogo que nos pueda decir el daño y la lesión que ha producido ha sido ha sido liberado en estos momentos la policía ha ido el oficial encargado al caso ha ido a notificarlo a su casa para que él se presente el día miércoles a su audiencia a su debida audiencia o su ampliación declaración para que se pueda para que así el día miércoles la fiscal decida si se lo aprende o no bueno y ahí tenemos la imagen del infeliz que sale libre sin nada desgraciado no puede ser ¿qué habrá pasado con la esposa de este señor? parece como te digo se ha debido arreglar muchas de las personas agredidas por el miedo y que se yo o porque tienen hijos en común piensan que ay no que voy a separar al padre pero no ven que no es padre es un agresor en potencia o sea si él procedió con una tercera persona extraña como va a proceder más adelante con la mujer bueno y debería ya correr con todos los gastos ¿no? claro que sí me extraña mucho que lo hayan dejado en libertad y que hayan pedido pruebas probablemente sabes que el juez habrá valorado que eso es un cortecito en la mano habrá dicho no pasa nada pero ya es contra tu integridad ya eso ya es una tentativa exacto ahora nada justifica la violencia ¿no? muy mal pero bueno espero que realmente tome conciencia las autoridades y hagan la investigación respectiva a ver el miércoles con que sale ¿no? no voy a decir que a la final que la agredida le pague al agresor faltaría más ¿no? y no se sabe probablemente eso es lo que te decía acerca del delivery más bien que a raíz de de lo que sucedió el delivery no salió pagándole al de la camioneta después de haber recibido semejante golpiza ¿no? bueno vamos a cambiar de tema y vamos a comentarte en la siguiente nota bueno respecto a la sentencia del anterior viernes pasado ¿no? sobre los 10 años que le dieron a Yanine Áñez se manifestó muchas autoridades y entre ellas nuevamente tocando el mismo tema ya como una semana después de esto que sigue dando de qué hablar vamos a escuchar la opinión de Carlos de Mesa el líder de la comunidad ciudadana donde dice que el comunicado de los organismos internacionales son afirmaciones y no observaciones y que ese juicio ha sido decidido por Evo Morales y el gobierno central coinciden Naciones Unidas y Unión Europea no hubo debido proceso las observaciones no son observaciones y no son afirmaciones se afirma que no hubo debido proceso y eso es una violación a derechos humanos fundamentales de la detenida y de la acusada en este caso la expresidenta Áñez y las otras personalidades que fueron parte de ese proceso judicial espurio de un tema inventado porque nunca hubo un golpe de estado el estado boliviano parece vivir una especie de esquizofrenia porque por una parte fue el que invitó a Diego García Sayán el que invitó por otra parte a quienes son parte de las Naciones Unidas como observadores del proceso a lo largo del juicio contra Daniel Áñez y también la Unión Europea cuando no le gusta al estado boliviano o al gobierno en este caso de Luis Arce lo que dicen los organismos internacionales entonces critica duramente a García Sayán lo hace el expresidente Morales de manera arbitraria también y pretenden ahora darle explicaciones a los observadores los observadores han comprobado en el campo en el lugar en los hechos lo que ha ocurrido de manera absolutamente inaceptable no hay independencia de poderes este juicio ha sido decidido no por el poder judicial sino por el expresidente Morales el presidente Arce el ministro de justicia el vicepresidente Choquehuanca y los dos presidentes de ambas cámaras ya el ministro de justicia ha mencionado la posibilidad de que en el caso Sencata y Sacaba se podría proceder a un juicio ordinario es decir no solamente vulneran los derechos en este juicio de un caso inventado sino que podrían vulnerar la constitución política del estado la opinión de Carlos de Mesa con respecto a lo que hablaba en lo último de Sencata el caso golpe 2 que le dicen pero bueno la verdad es que sí a nivel internacional han dado su parecer y su observación y no le ha gustado eso es lo raro que comenta Mesa que ha sido el gobierno central el que ha traído a esta personalidad como es Sergio Chayán y que hayan hecho lo contrario a su análisis a su preanálisis también no, no, exacto que las repercusiones internacionales y los dichos y los informes sobre todo presentados por este observador de apellido Chayán bueno no les gustó a los invitadores ¿no? porque bueno lamentablemente para el gobierno pues ha denudado muchas falencias que tiene el poder judicial en nuestro país bueno y recordemos que el 21F han habido plataformas que han surgido desde esa fecha y todavía prevalecen tanto así que la red de plataformas de resistencia piden escuchar a la ONU estas autoridades que escuchen a la ONU y esta sentencia dice que es para todo el pueblo boliviano y también el pueblo cruceño hacerles saber de que esa sentencia que ha recibido la señora Yanine Áñez es una sentencia para todo el pueblo boliviano para todo el pueblo cruceño que salió durante los 21 días al mismo tiempo expresamos nuestra solidaridad a todos los perseguidos políticos policía, militares resistencia, cochala y activistas en Santa Cruz de la Sierra que de aquí en adelante el pueblo se hará respetar como corresponde a la dignidad y a la libertad que hemos heredado de nuestros antepasados por eso el fraude no se perdona ni se olvida esperemos que no se hagan de oídos sordos este gobierno que quiere obviamente manipular a la justicia yo estoy de acuerdo que se juzgue a Yanine precisamente por una corte por responsabilidad ¿verdad? no que no se la juzgue por nada porque ha habido acontecimientos en la cual ella es responsable de los respiradores del ministro de gobierno también Murillo de los gases de la policía han habido muchos chanchullos que se han pillado pero si se la tiene que procesar reconociendo que ha sido una expresidenta y presidenta de Bolivia mejor dicho se cambia eso se cambia como si haya sido un golpe y no es así y Evo Morales puede estar vuelta de aquí a 5 años lo podríamos volver a ver eso yo creo que es lo que se está buscando ¿no? sí pero bueno vamos a ver qué pasa a todo esto que ha pasado pero había muchas pocas personalidades del 21F se les ha visto presente recién después de una semana se la ha visto en la opinión de Carlos de Mesa y ahora la opinión de Luis Fernando Camacho ¿no? que es de los que deberían estar ahí en primera fila apoyando en este suceso que le pasó ¿no? sabes que los políticos al final de cuentas hablan del resultado pero nunca se los vio ayudándole a la expresidenta ya ni meaña ahora que están con el miedo de que también a ellos se los involucre bueno ahora recién aparecen están como amedalentados ¿no? acojonados no, están con miedo también están con miedo acojonados significa con miedo no hay cojones ahí pero vamos a ver qué dice Luis Fernando Camacho gobernador de Santa Cruz donde comenta que la justicia está sometida si funcionara así la justicia como ha funcionado con Yanine dice para feminicidas para asesinatos para violaciones para pedófiles pedófilos y destruidores de la democracia la cosa fuera diferente dice Camacho bueno la comunidad internacional ha visto claramente el atropello que ha habido a los derechos humanos el atropello que ha habido en el derecho político que tiene la expresidenta de la misma manera y creo que esas expresiones en el mundo entero es lo que fortalecen el discurso que siempre hemos tenido quienes peleamos por la libertad y la democracia y la independencia de poderes y sobre todo ratifica cuando denunciamos siempre que tenemos una justicia secuestrada por el poder ejecutivo sin duda de que a órdenes lo más triste es que las órdenes vienen de Evo Morales y del movimiento del socialismo como instrucción a este gobierno para que sigan las persecuciones la justicia tiene que cambiar bajo las bases de la realidad que tenemos que no solamente significa el caso de la expresidente imagínese cuatro meses han tardado en dictarle sentencia y si la justicia funcionara así en realidad con aquellos narcotraficantes violadores los que son pedófilos los que se dedican a destruir la democracia fuera diferente pero yo veo claramente que hay un trópico liderizado por Evo Morales en el cual da órdenes al gobierno este muestra de ello da órdenes al presidente al vicepresidente y que obviamente lo que busca simplemente es seguir sometiendo y seguir persiguiendo a todos los bolivianos que pensamos diferentes bueno lo dijo Luis Fernando Camacho que por cierto se lo ve un poco desvelado o hinchado parece que no ha dormido bien usted está recién casado ya te dije por eso bueno vamos con información que dice el relator de la organización de las naciones unidas don Diego García Sayán se refirió este martes durante la presentación de su informe en Ginebra a los procesos instalados en contra de la exmandataria boliviana Yanine Áñez durante mi visita pude captar que estos juicios han captado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero dichos casos se pone en manifiesto temas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva comenzó diciendo el relator ante el consejo de derechos humanos en las naciones unidas todas las personas tienen derecho a un juicio justo sin las garantías judiciales de ley esto no puede tener ninguna excepción dijo García Zayán recordó además que durante su visita a Bolivia Áñez cumplía una huelga de hambre por lo que hizo énfasis en que el estado se encuentra en una posición especial de garante respecto a las personas privadas de libertad y es del estado la responsabilidad de garantizar su salud e integridad el relator dijo además que durante su visita y en mi presencia el ministro de justicia y la misión técnica de la oficina de alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos firmaron un protocolo para la observación de los procesos judiciales el relator observa que este acuerdo se viene ya ejecutando y que en el proceso en marcha seguido en contra de la ex presidenta Áñez ha sido ya materia de una observación y de una declaración pública por parte de la misión técnica les encanta la detención preventiva ¿no? a la justicia les fascina pero bueno vamos a ver en qué terminará todo esto ¿no? veremos qué sucede todavía no, yo creo que no va a pasar nada va a seguir detenida va a quedarse presa se van a agotar los recursos de apelación aquí para luego brincar a las internacionales y no va a pasar nada tampoco con las internacionales te lo aseguro bueno se está manipulado como dice Mesa y el gobernador de Santa Cruz por un gobierno centralista de órdenes de Evo pasará eso ¿no? vamos a ver si realmente la justicia está prevaleciendo sobre cualquier gobierno o decisión de cualquier jefe de partido tenemos que hacer así ¿no? porque eso se llama algo democrático ¿no? y eso es lo que se busca para un mejor desarrollo es que la justicia la policía los militares no deberían estar a disposición de los gobiernos que estén de turno lo vimos en el anterior gobierno lo vimos en este gobierno lo vemos en todos los gobiernos por eso por eso está como está Bolivia pero bueno pero viste que cuando hubo el cambio cuando entró la expresidenta Janine Áñez también pasó lo mismo ¿no? claro y cosas peores incluso ¿no? pero es igual igual con este gobierno iba a venir otro y pueden venir otros esto va a seguir igual bueno vamos a cambiar el tema tenemos que cambiar ¿no? tenemos que cambiar todos no solamente un partido político y para eso tela marinera bueno y tampoco estamos muy bien aquí en Santa Cruz ¿no? con lo que pasó el anterior tema del cementerio los cobros irregulares ya bueno Mamén Saavedra se presentó ante el supuesto ex funcionario dice ahora Mamén Saavedra se ha convertido en la en ¿cómo se llama? la señora de la paz que va la Galindo se ha convertido en la María Galindo de Santa Cruz el mamelingo digamos el mamelingo listo el mamelingo bueno él grabó a este funcionario ¿no? bueno lo grabó y el otro dijo estaba como peleando con él pero después dijo ah no si tiene razón me voy hasta luego sacó su pendrive por si acaso sacó el pendrive Baibora Bosé ¿no? exacto luego fue a increpar la directora del cementerio donde no no sabía nada que no sé qué y resulta que le dice no pero aquí estaba no él no trabaja aquí sale afuera y hay una funcionaria de pie que trabaja ahí trabajando de pie y el otro ex funcionario digamos o funcionario externo trabajando en escritorio ¿no? cómodamente y la directora se bueno se admiró como si bueno se hizo la OPA ¿para qué vamos a decir? se hizo la OPA pero al final y a cabo ¿sabes qué hizo? renunció a su cargo presentó su renuncia y el alcalde de Santa Cruz lo aceptó pero yo creo que era mejor que se vaya porque se iba a ir digamos si no la sacaban ahí ella decidió antes que me saquen me voy dijo ¿no? y con la justa razón porque o sea no sabía lo que estaba pasando ahí o sea se hizo la OPA la verdad ¿no? y a esta mira yo creo que en esa parte Gary con el tema de los de los funcionarios públicos este supuesto abogado si bien es un abogado no lo sé que estaba ahí cobrando por hacer trámites es manejado por supuesto que está ahí adentro ¿no? saben solamente que ellos directamente pues no le van a cobrar pues no le van a decir oye este bueno a ver vaya con él a ver si es que puede ayudarle ¿no? y así fue que se dieron las cosas ¿sabes? te cuento que no pude descargarlo el video lo tengo ahí en memoria el celular hay una persona que muestra o sea el video que se está haciendo viral a este supuestamente ex funcionario donde la directora no sabía nada en la capilla del cementerio él insertando sobre estos cobros en presencia de la directora mira vos entonces yo creo que por eso ha debido tomar su renuncia con seguridad ahora hay citaciones sobre este caso inclusive lo van a citar a Manuel Saavedra el concejal para declarar cuando el viernes por estos cobros del cementerio pero aparte de él en total son 13 citados por este caso ¿no? y la directora del cementerio pues renunció he pedido también que me tomen había una declaración en este caso y ha sido marcada para el día viernes a las 8 y 30 de la mañana lo que nosotros queremos es que esto se esclarezca que se investigue ya hay una denuncia en el ministerio público que es importante también ojalá se inicie inmediatamente porque este tipo de cosas se tienen que esclarecer y sentar un precedente para que no no vuelvan a ocurrir al final es una denuncia de que se le estaría sacando plata a la gente que necesita regularizar sus nichos sus espacios en los cementerios para que no se los quite es difícil tapar el sol con un dedo ¿no? todo lo que se mostró en esos videos ella lo dijo ni más ni menos no importa si es exfuncionario porque por ejemplo la directora también era exfuncionaria es un dato interesante porque el alcalde sale y textualmente dice lo primero es que era un exfuncionario el que estaba sacando plata pero la directora también era exfuncionaria por si acaso entonces no es importante si era exfuncionario lo que nos debe importar es por qué estaba en una oficina pública siendo que no era funcionario pidiéndole plata a la gente por qué garantizaba que los trámites iban a salir más rápido que el conducto regular por qué los funcionarios de esta dirección los derivaban con este abogado todo eso es lo que se tiene que investigar ya lo van a investigar ¿no? de los ítems fantasma a los funcionarios fantasma estos viven de los muertos ¿no? mira vos no puede ser no puede ser no vamos a cambiar nunca si seguimos así no vamos a cambiar nunca pero bueno lamentablemente lo que sucede aquí pero lo bueno es que ya se van descubriendo ¿no? y esto se destapó gracias a la grabación de una persona que fue y que vio que le querían engañar pues ¿no? claro y ella hizo su denuncia y bueno ahí están los concejales para fiscalizar que las cosas vayan de la forma correcta porque hay mucha gente que se aviva Gary y hay vos sabés que estamos atravesando un tiempo de crisis económica claro imagínate y la necesidad hace de que vos de alguna u otra forma consigas el dinero para este tipo de situaciones que la necesitas pues ¿no? ¿quién va a ir a un cementerio por gusto? y esto también hace quedar mal al alcalde ¿no? porque o sea él debería estar al oro de lo que está pasando ahí como que no está supervisando su equipo ¿qué pasa? pues ¿no? aquí están las cosas lamentables es bien amplio el tema ¿no? de la alcaldía y me imagino que deben estar fallando ahí sus supervisores podemos decirlo así así es bueno con eso nos vamos en el cafecito radio ha sido eso todo por hoy mañana si el gran jefe nos lo permite estamos en tus pantallas y en el dial de 101.5 Gary Torres se despide que Dios te bendiga grandemente y disfruta de este feriado gracias por todo enseguida está nuestro querido amigo Carlos Flores aquí en Hola Ciudad a través de 101.5 FM Ciudad Radio les habló Javier Arauz nos reencontramos mañana a las 7 aquí en el cafecito portense bien chau disfruten su feriado adiós el cafecito terminó pero mañana volvemos con más entretenimiento información y diversión el cafecito por Ciudad Radio 101.5 FM eres lo que escuchas lo que escuchas es es lo que escuchas Gracias.